Música El FREBINCE se concibe como un instrumento, digamos, que agrupe o aglutine a todas aquellas personas que trabajan en ciencias, que hacen ciencias y que puedan ponerse al servicio de la revolución. Es como un articulador, un puente entre ese poder popular, los innovadores, investigadores y las instituciones del Estado y un puente de doble sentido, que las inquietudes de nuestro poder popular, investigadores e innovadores vayan a las instituciones y bajar los lineamientos y las políticas de esas instituciones para que estén muy conscientes de las actividades que tienen que realizar los innovadores, investigadores y el poder popular. Música Básicamente lo que ha hecho es movilizar, movilizar elementos que a veces estábamos aislados, que éramos, digamos, parte de todos los que éramos, quienes hacen ciencias y no estábamos organizados. A nivel nacional hemos llegado a 4.500, 5.000 y cada día se van incorporando más. Antes del proceso revolucionario, la ciencia y la tecnología en Venezuela estaba de alguna manera como muy guardada, es decir, estaba limitada, no para un colectivo, sino para un grupo, para una élite. Ahora no, ahora a través de esos saberes del poder popular, la democratización y socialización de esos saberes y de esos conocimientos que se adquieren, ahora es de todo el mundo. Música Hemos vinculado de alguna manera al FREBIN con algunos programas innovadores, que es el programa de estímulo al innovador y al investigador. Del Registro Nacional de Investigadores e Innovadores, que antes nada más eran investigadores, ahora no, ahora son innovadores. Esa es la inclusión. También estamos articulando con proyectos socioproductivos. Música FREBIN articula entre universidades e instituciones con propuestas a nivel regional y también estamos direccionando trabajos con las grandes misiones. Por ejemplo, la Gran Misión Agro-Venezuela, la Gran Misión en Amor Mayor, Hijos de mi Pueblo, la Gran Misión, Vivienda Venezuela. Música En la medida que podamos saber cuáles son los problemas que aquejan a la población, entonces se podrán atacar más fácilmente, ¿no? Y eso es uno de los programas banderas que el FREBIN está tratando de hacer en todas las regiones, ¿no? Música 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 Música